Hola madridistas, por supuesto que hay vida después de Karim Benzema Un top con 9 números 9 históricos de nuestro Real Madrid Antes del gato que forman parte de la historia de nuestro conjunto blanco Venga, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Hoy un video distinto de los que tanto les gustan Un top de los datos curiosos de lo que no sabías De los numeritos de nuestro Real Madrid Y un top 9 de los números 9 que pasaron antes de que Karim Benzema Estuviera o llegara a sentarse con la titularidad en el club Ahora que está muy de moda el poder hablar de que si el Karim De que si el francés, perdón, se va o no se va del Real Madrid Y que sé que les va a gustar muchísimo Aclarar que el top no tiene nada que ver en cuanto a quién es mejor o quién es peor Simplemente estamos recordando a esos grandes 9 de la historia de nuestro Real Madrid Para que no haya polémicas por ahí Por cierto, el número 4 te va a dejar con la boca abierta como a mí Venga, comenzamos 1. Alfredo Di Stefano Fue una de las leyendas y el tercer máximo goleador histórico de nuestro club blanco Con 308 goles en 710 partidos También portó el dorsal 9 Fue parte de nuestro club entre 1955 y 1964 Destacó también por sus títulos individuales como el máximo goleador de la Copa de Europa De las 57-58 y lograr 5 trofeos pichichi Entre las 53-54, 55-56, 56-57, 57-58 y 58-59 Número 2 Carlos Alonso Santillana Su historia con el conjunto merengue culminó con 9 ligas 4 Copas de España y 2 Copas de la UEFA en la temporada 84-85 y 85-86 Debutó en el Real Santander en 1971 Pero las siguientes 17 campañas las jugó vestido de blanco Anotó 289 goles en 645 compromisos Número 3 Un compatriota El machito Hugo Sánchez El mejor futbolista mexicano por supuesto de la historia Estuvo en el conjunto madrileño entre 1985 y 1992 En donde pudo marcar 208 goles En la actualidad es el séptimo máximo goleador histórico del Real Madrid Y quiero decir y puntualizar aquí nuevamente Que como mexicano me voy a sentir muy orgulloso Que un compatriota que por supuesto un Nexa haya triunfado de esta manera En el club más grande en la historia del fútbol Demuestra que un futbolista que por más Por supuesto que de repente nos burlemos por ahí Que hagamos un poquito de sangre De su forma de ser por su egocentrismo Pero que precisamente esa manera de ser Ese pensamiento y esa mentalidad Lo lograron acosechar los títulos Los objetivos Lo que él quería para su persona dentro del fútbol Convirtiéndose en uno de los jugadores históricos Dentro del club más grande del fútbol Como lo es nuestro Real Madrid Número 4 Y te dije que te ibas a sorprender Fernando Hierro En 1991-92 Antic fue el entrenador que tomó una decisión táctica De sacar al jugador de la defensa Únicamente en ese curso Portó el dorsal 9 Y lo colocó en el centro del campo Aprovechando las grandes cualidades del malagueño Las cifras goleadoras de Hierro Se incrementaron considerablemente Hasta el punto en que llegó a marcar 21 goles en la liga Llegó a pelear el Pichichi Pero terminó segundo máximo anotador Detrás del delantero colchonero Manolo ¿Quién lo diría? De verdad, madridistas ¿Quién lo diría? Fernando Hierro Un defensa por supuesto considerado A mí me parece si lo haces un símil con Sergio Ramos Logró aportar el 9 de ese Real Madrid Yo no tenía el dato Yo la verdad es que no lo sabía Les estoy sinceros Y es que me parece sorprendente Anotó 21 goles en esa campaña Lo cual habla por sí solo Con las cifras en el campo de juego Número 5 Iván Zamorano El histórico delantero chileno Llegó a la Casa Blanca Proveniente del Sevilla Disputó 173 partidos Y anotó 101 goles Entre 1992 y 1996 Viviendo 4 años en Madrid Para después marcharse Al Internacional de Milán En sus últimos cursos como merengue Usó la casaca con el número 9 Madridistas Antes de pasar al número 6 Quiero que te suscribas por favor al canal Pidiéndote Yo creo que con mucho cariño Con mucho amor Que le des a ese botoncito de suscribirse Que formes parte de esta familia blanca Que te lo vuelvo a repetir No te vas a arrepentir Te vamos a recibir con los brazos abiertos Y te la vas a pasar increíble A la Madrid crack Número 6 Davon Zucker El atacante croata compatriota de Lukita Modric Fue el dorsal 9 del Real Madrid Por 3 años En ese periodo Marcó 49 goles En 109 partidos Además de que levantó una liga Y una supercopa de España Grandes los croatas del Real Madrid Número 7 Uno muy querido en el madridismo Fernando Morientes En su llegada a la entidad del Santiago Bernabéu En 1997 El delantero español Regaló a la banca A Davon Zucker Del que hablamos anteriormente Pero después de casi 6 cursos En el cuadro blanco El fichaje del fenómeno Ronaldo Hizo que buscara un nuevo club Y se marchara al AS Mónaco El Real Madrid disputó 272 encuentros Y marcó 100 goles Digo 100 goles No es una cifra que cualquiera alcance En el Real Madrid Así es que Darle su merecido lugar A un delantero español Número 9 Que respondió en uno de los momentos Más cruciales de la historia del Real Madrid Y que estuvo precisamente Para cuando se necesitaba Marcar los goles De nuestra entidad blanca Grande Fernando Morientes Número 8 Y por supuesto que tenía que entrar Ronaldo Nazario El fenómeno Es uno de los mejores nueves De todos los tiempos Para mí El delantero más completo En cuanto a posición De 9 El atacante brasileño Arribó al Real Madrid Después de su paso Por el PSV Eindhoven Barcelona E Internacionales de Milán Formó parte de la era galáctica Por 5 cursos En donde anotó 104 goles En 117 cotejos Este va en especial Por supuesto Para mi querido Charlie Gran admirador De Ronaldo Nazario Y que yo vuelvo a repetir A mí me parece Que todos sabíamos Que cuando estaba Ronaldo en el campo de juego Y el Real Madrid Necesitaba resolver un partido Tú sacabas Al atacante brasileño Y sabías Que liberabas a la bestia Ronaldo Nazario Uno de los más grandes nueves Del Real Madrid Y demás Y de toda la historia Del fútbol Número 9 Y por cierto A lo mejor muchos no lo sabían Si eran muy jóvenes Cristiano Ronaldo El portugués En su primera campaña Como jugador De nuestro Real Madrid En la 2009-2010 Utilizó el dorsal 9 Debido a que Raúl González Portaba el mítico 7 Y antes de su salida A la Alemania Con el Schalke 04 Al año siguiente Cambió A su característico 7 Y le dejó libre El número 9 Al propio Karim Benzema Que desde entonces Lo sigue utilizando En espera de lo que pase Este año por supuesto O en este mercado De fichajes Pero aclarar Por supuesto Que Cristiano Ronaldo Empezó su carrera Con el Real Madrid Con el 9 Un 9 Que incluso Están viendo Y vieron en imágenes Tuvo en su presentación Con el Real Madrid En el Santiago Bernabéu Así es que sí Cristiano Ronaldo Entra hasta en esta lista De históricos Números 9 Del Real Madrid Madridistas Espero que te haya gustado La lista Que te haya gustado El top Creo que es bueno Siempre recordar Porque recordar Es volver a vivir Y recordar Los números 9 Que pasaron Antes de Karim Benzema Es también bueno Porque quiere Hacemos una retrospectiva De que antes De Karim Benzema Había vida Así es que después La va a seguir habiendo Y más para un club Como el Real Madrid Que nunca muere Que nunca dependió De un jugador Y lo hemos dicho El Real Madrid Es más grande Que cualquier jugador Así es que El número 9 Sé que va a quedar En buenas manos De quien venga Y sé que Va a ser el indicado Para aportar Un dorsal También histórico En la historia De Real Madrid Que jugadores Tan grandes Han tenido En su espalda Sin más Activa la campanita Comparte el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid! ¡Gracias!